hola buenos días oigan pues hoy es el día del niño entonces lo bueno que cayó en domingo este va a ser el bueno tratamos no siempre verdad pero cada que podemos ir a desayunar a la hijo o ir a desayunar a otro lugar que no saque en la casa hoy va a ser por el día del niño que vamos a ir a desayunar y de ahí a ver a dónde de esas mil cosas cuántas cumple entonces pues vámonos nada más que está fresco estoy pensando si me traigo una chamarra no sé papi es que este suetercito está bien y siento que una chamarra me va a dar calor no sé vámonos chino no nos llegamos que ya es tarde son las diez y media y nosotros apenas vamos a desayunar a ver si no hay tanta fila hoy que te hago no me estaba grabando enojado me está grabando enojado cuando aprende a cortar el pasto solo ya sabe yo sé vamos a chicar ahora cuando vienes a ver ahora ahora nada 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 bye chicos bye chicos ¿Qué es lo que pierde? Una, dos, tres Piedra, papel o tijera No, no, es que no Solo el disparejo pierde El disparejo Por ejemplo, si tú y yo ponemos tijeras Si Ivana pone Papel Se pierde porque ellos quedamos igual y ella no Piedra, papel o tijera ¿Y qué hace? ¿O qué es? Piedra, papel o tijera No, 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 no ¿Qué no hay? Sí, es que te equivocaste que sí Es la posa Ok, entonces nadie ganó Piedra, papel o tijera Nadie Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Al revés, mi amor Provechito Una hora después Ay, pues ya Gracias a Dios venimos bien llenos Bendito mi Dios Creo que hasta me maríe De lo lleno que vengo Ahora sí Sigamos la ruta de hoy domingo Día del niño Vamos a visitar Home Depot Por el día del niño Uy, qué emoción Sí, aquí van a elegir lo que ustedes quieran Ah, sí Una herramienta O una ¿Ya elegiste tu herramienta, mami? ¿Ya elegiste tu reherramienta? No, no te vayas a machucar los dedos Póngale que ya nos van a dejar ¡Órrele! Por fin Vámonos Ahora sí Taco, taco, taco Si te descuidas Te voy a hacer taquito A alguien no le gusta Que le haga taquito Y a la prín le encanta Hasta se arrulla Taco, taco, taco ¿Te hago taco, mami? A ver Déjala, papi Yo le hago Ay, solo acostadita Se te puede Oigan Yo me perdí Por otros lados Y ya no sé Si mi marido ya se fue Todavía anda adentro Déjenme Le marco Porque Me les perdí Pues sí, miren Ya habían salido Yo ya estaba ahí en la puerta Esperándolos Y ellos Llegaron atrás de mí Ahora venimos a Best Buy Porque Iken anda buscando Un Goku Que no encuentra En Target No encontró Y viene a ver A ver si aquí En Best Buy Encuentra Porque fuimos a Hobby Lobby En Hobby Lobby El otro día Sí habíamos visto Pero Los domingos cierran ¿Verdad, papi? Sí A ver qué suerte tienes aquí Y tiene una cámara De bebés cuando se despierta Para que no se nos vaya a caer ¿Sí hay, hijo? ¿Sí hay? No, no ¿Pero si ya lo tienes, no? No, me gusta A ver, ya Estos Estos Ay, qué feo Me dan ansias ¿Lo dijo? No Mala suerte A la otra Target Ya es la última, ¿eh? Ni modo, mala suerte Iker no ha tenido suerte En encontrar en ningún lado Miren, y aquí andamos En otra Target Le tienes que rezar a un santo, papi Para que encuentres ¿Por qué no, mira? Nunca ¿Qué opinas Que nunca encuentras los Gokus? ¿Te enoja? ¿Te pone triste? Enojarme ¿Te enojas? ¿Por qué? Nunca los puedo encontrar Nada más en internet Y después mi papá Ni los encarga Porque tú no quieres Que dices que se tardan Muchos días Pues sí No pueden llegar De hoy a mañana Siempre tardan A veces un poco A veces dicen que tarda Pero no tarda O ya ves tus tenis Los de oro Decía que tardaba una semana Y te llegaron a los dos días Solo es cuestión de confiar Las otras no tardan Pero los que me gustan Sí A veces Tú no sabes Tardan extra Bueno Ni modo Una semana Dos semanas Dos semanas Cuatro semanas No me lo van a creer Pero mi marido Trajo a otra Target A Iker Ay no De verdad que yo Yo dije no Yo ya los espero aquí Porque ya Dos Target Best Buy Es que mi marido Los consiente de más Y bueno No es que los consienta Sino que Pues él dice Pues si puedo ¿Por qué no? Entonces aquí están Aquí estoy afuera yo De la tienda Yo dije no Ahora sí Yo ya aquí los espero Ya no quiero Yo me aburrí Porque cuando No sé si a ustedes les pasa Pero cuando ustedes Buscan cosas Por ejemplo Yo por ejemplo Si me pongo a buscar Un vestido Y no lo encuentro Yo me estreso Me estreso De no encontrarlo Pero cuando voy yo A una tienda Nada más a ver A relajarme Eso sí La cosa más relajante Del mundo Pero cuando buscan Ando buscando Específicamente algo Hoy no En vez de disfrutar Yo andar en la tienda Me estreso No sé por qué Me pasa eso Entonces ahorita Iker como anda Buscando un mono No hay por ningún lado Y ¿Saben por qué? Es porque todavía Ni siquiera sale a la venta Pero él Uy no Él siente que Que si no venimos Se lo van a ganar Y Ay no Y aquí ya los estoy esperando De verdad que Hasta me dio un sueño Me dio un mal Del puerco Que me quiero ir a dormir No creo que se tarden mucho Porque la print También ya iba bien fastidiada Y yo le dije Quédate aquí conmigo No vayas No dice porque Si voy yo Le voy a dar lata a mi papá Y no nos vamos a tardar Y yo Hasta en eso Se pareció a su padre Porque su papá También es de Bien ansioso Para irse Entonces le dije Estás pagando Estás pagando Con esta chaparrita A ver si no se tarda Ya para irnos a la casa Porque Esto les había prometido Mi marido Comprarles un juguete Y la princesa Acá atrás Ya trae sus juguetes Ella desde la primera tienda Dijo Yo quiero esto Y se lo llevo Pero Iker es el más complicado Él todavía anda por ahí Con la esperanza De encontrar su Cucú Tía papi ¿Encontraste o no? Ya sabes ¿Qué? No ¿No encontraste? Pero si todavía Ni siquiera salen a la venta Yo ya sabía Entonces ¿a qué venimos? Yo qué sé Yo qué sé Bueno Ya nos dio la tarde Aquí en el campo Y Ya nos vamos Aquí estuvimos todo el rato Iker vino a jugar un ratito Y Aunque se ve el solecito Está frío Nomás que Iker Ay yo no sé cómo le sé Para no tener frío Yo creo que ya estoy viejita Yo Me puse esta chamarra Porque de verdad que Hasta la nariz La siento bien roja Allá viene la print Con mi marido Más que nosotros Nos adelantamos Porque Yo ya me quería meter Al carro Que está bien frío Hola Métanse para atrás papi Métanse para atrás Al día siguiente Hola Buenos días Oigan Hoy me toca Cita con La ginecóloga Y quiero mostrarles Mi barriguilla Miren Apenas como que quiere Ya ahora sí Empezar a notarse Porque aunque todavía Todavía no se me quitan Las náuseas Y todavía Vomito casi todo Pues miren Ahí va Ahí va Así que yo creo que Voy a empezar a hacer La Las fotos De la pancita No me había hecho Desde un principio Porque Al principio Bajé mucho de peso Porque Ay Ni les conté Todo lo que Ay no Una que otra persona Se dio cuenta Porque me decían Que me notaban Diferente Que me veían Más delgada Y sí La neta Es que Bajé mucho De peso Porque Ya ahorita Está siendo Menos difícil Pero al principio Híjole No manchen Todo Hasta el No podía ni Tomar agua De verdad El agua Me daba un asco Pero asco Ustedes no se Imaginan El asco Que me daba Todo Casi casi Hasta respirar Entonces Pues ahorita Ya como que Más o menos Empiezo A Mande Mande Que 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 Pues es porque Te lo cortaste Mami Más que Antes de irnos La Necesita Tomarse Su medicina Es que Andaba malita Del oído Y anda mejor Pero Igual se tiene Que tomar Su medicina Ella se la toma Rapidísimo Rapidísimo Como un rayo A ver Echale De volada De volada Tómale 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 Que Hermosa Ahora sí Vámonos Hay más Vámonos Me la damos Ok Bueno Me voy a llevar Poquita papaya Siempre la papaya Sí mi amor Vámonos Y Hoy dijo mi marido Que Allá llegaba Ya este Tiene Tentación Él también De ir No había podido Porque Había pedido Permisos Y Pues va a decir El patrón Que ya le gustaba Faltar Entonces Hoy Hoy creo Que sí Va a ir Entonces Vámonos Obviamente La Pring Lleva su lonche Sálele mamá Vámonos Sí está frío ¿Verdad que sí? Pero con chamarra Sí nos da calor Vea que sí Vámonos Siéntate mi amor Y amárrate Listo No sé si ya pasó la basura La compré Su vestidito Si lo quité Porque Porque Yo creo Que yo quería Que esté Como yo Que Yo tengo Una camisa Abajo Muy bien Y mira sus Maguitas Y mira sus fotitas Qué bonitas Es como una vaquera Sí Y está bien bonita Y ¿Cómo se llama? María Alicia ¿Alicia? Ay qué hermosa Y cierra los ojos Cuando se encuesta Ay de veras Es mágica No O es real Porque Así sí puede mover Me mira Oh sí Bueno ya vámonos Amárrate Que si no se nos hace muy Tarde Tarde Vámonos Estamos a tiempo Bájate señorita Qué tanto traes A tu hija Y su lonche Y su pañalera ¿Te ayudo? Ay Dios mío Esa señora Esa señora Yo no quiero Entonces ¿Qué eres? Mi mamá Está allá En el trabajo ¿En el trabajo? Sí Ya dejé a la print Bien contenta Me dice Te tarda Le digo Ay hija Yo no me quiero tardar Necesito Hacer mi mandado Necesito pensar Qué voy a hacer De comer No me quiero tardar Pero ella quiere Que yo me tarde Ay Dios Miren Voy llegando Y va llegando Y va llegando También mi marido Allá está Llegamos Al mismo Tiempo Bueno Pues vamos Tú Yo ya tengo Bien harto rato Aquí Bueno Ya salimos Oigan Y aquí Tengo Los resultados No Hoy Tengo una ansiedad Por abrirlo Pero no Me voy a aguantar Me voy Aguantar Vámonos Ay mi papayita Déjenme Voy a seguir A mi marido Porque Vamos a ir a sacar Su placa Que ya se le venció Entonces Ahorita los Ya estoy aquí Miren En el turno De la placa Soy el 44 Y va en el 63 Tiene que llegar al 100 Y volver a empezar Hasta que toque el 44 Pero pues en eso Me da chance De Comerme Mi papayita Oigan Tengo en mis manos La tentación De abrir Este sobre ¿Qué será? ¿Qué será? Tengo una curiosidad Y es que ya quiero saber Porque ya quiero saber Qué cositas comprar Como si comprar Este Porque podría Podría decir Puedo comprar ropita Solo blanca Pero aunque sea blanca Viene de que con holanes Con la florecita Con el dinosaurio Y pues no Entonces Necesito Saber Qué es Para empezar A comprar Lo único Que tengo Fueron Las calcetitas Que venía Cuando les dije Que Iban a tener Una hermanita O un hermanito Que son todas Blancas Los pañaleritos Que son todos Blancos Y dos mameluquitos Que son navideños Es lo único Que tengo Y No tengo Nada más Hay unos Baberitos De que Traen un taco Pero es lo único Mucha gente Nada más Viene Y se va Y se va Porque Hay mucho Tiempo Por eso Vine yo Porque mi marido Fue conmigo Aquí al Al doctor Y no se podía Esperar más Porque tu jefe Le va a decir Que ya le gustó Yo me voy a esperar Aquí En lo que me toca Mi turno Bueno Pero saben Que Ya me terminé Mi fruta Voy a ir A Me voy a acercar A ver Si me puedo Meter A ver Si se desocupa Una silla Porque mucha gente Saca su papelito Del turno Y se va Entonces puede Que mucha gente Pierda su turno Y en eso Me llamen a mí Y yo acá Comiendo fruta Déjenme Déjenme mejor Voy a Me voy a meter Allá adentro Porque Son muchos Los turnos Y es muy poquita La gente que hay Yo pienso Que mucha gente Se va Por desesperación Mejor sí Dejen voy allá A ver si Me toca suerte Y me avanzan Porque Mucha gente Siento que va a perder Su turno Por irse Son las Doce Y media Y apenas salí Pero salí Gracias a Dios Lo bueno Que si yo Arreglé Lo de mi Lo de la placa Porque Mucha gente Entra y no puede No sé por qué Yo creo que Porque es carro nuevo No sé Y yo estaba nerviosa Porque yo le dije Ay donde me digan Que tiene que venir El dueño O algo así Porque el otro día Me dijeron No sé si se acuerdan Que vine también A la placa De mi cuñado Me dijeron Que no Que tenía que venir Él No estaba así Como si nada Ay Dios Me voy a enfermar Tengo mocos Ay no Oigan Antes de pasar Por la print Tuve que pasar Por mi mandado Aldi Porque Cuando paso Con la print Uno Lo que está Tardo En convencerla Porque cada que voy Ya no se quiere ir Entonces Primero pasé Por poquito Aldado Porque Me queda de paso Y aparte También de paso Me queda la casa Hoy yo creo que Voy a pasar A Dejar unas piernitas En el horno Para ahorita Que Que vaya Por la print Y por Iker Ya estén Casi listas Porque no manchen Se me hizo bien tarde Ahí en la placa No pensé Que me fuera A tardar Tanto Pero Bueno Creo que voy a alcanzar A hacer Lo que quiero hacer Ay no Me quiero sentir Bien Más Me está doliendo La cabeza Y tengo Muchos mocos Y ni es Temporada De enfermar Porque ahorita Es temporada De hierro De ver Ay no Mi blog Está me sacando Enfermarme Bueno Si ya Vámonos Los huevos Ay osito Bueno miren Ya ando aquí Terminando De Bueno Puse unas piernitas De pollo Para hacer caldo Porque a la print Le encanta el caldo Y También puse Otras piernitas Pero Aquí en el horno Las hice Adobadas Porque esas Le encantan A Luis Y a mi marido Nada más Este Y justo a tiempo Miren Ya me tengo que ir A la escuela Nada más Que le estoy quitando Aquí La grasita Al caldo Lo voy a dejar Bien Bajito Para que Para que no se me vaya A secar esto Porque primero Voy a ir por Iker Y después Voy por la print Porque pues Iker Este Ya sale ahorita Entonces ya no alcanzo A ir primero Por la print Y después Por Iker Ay diosito Bueno Déjenme Le bajo esto Lo más bajito Para que no se me vaya A quemar Vamos Ay dios Me delinchorro La cabeza Los mocos Vámonos Levanta tu folder Papi Está con tu mimi Vamos a ir por ella Ok Nos vamos a quedar Un ratito Por favor Papi Un ratito pequeño Cinco minutos ¿Cómo te fue? Bien ¿No te dieron resultados De De ¿Cómo se llama? Chica No ¿No? Acaba de llegar El correo Y la print Bien emocionada Dice A lo mejor Es para mí Mi paquete Porque ella está Esperando un paquete Pero no Terminamos de comer Y venimos Un ratito Aquí al parque Chequen la Prinombre Esta niña Aparece Una plumita Qué chido Mi amor Te pegó Te pegó Muy moñita Muy moñita Mi bebé Ya está Ahí su amiga Esta niña No hombre Les digo Que igualita A mí Yo veo Con quien Puedo platicar Y miren No me dan Parece que me dan Cuerda Y no sé Si alcancen A ver allá Anda Luis Iker Jugando Fútbol Nada más que Pues la Prín No se quiere Ir de aquí Miren Quiero que vean A la Prín Casi toca Los árboles Vean Vean Casi Los toca Va bien Altísima Fuerte Y si das La vuelta Al cielo Ni Dios Mande Imagínate Que te quedes Atorada En las nubes Te duermes Ahí Como quiere Estar Suavecita La nube No Te pegas En un avión Cuando pase Ya solo un minuto Porque ya se hizo De noche Pero ese minuto Me lo componiste Ah pues échale Dos minutos pues Escúchate con tus pies Hazlos para adelante Y luego para atrás No puedo Mira Haz que mi hermano Me enfocó A ver Y ve como un video Como un video Viejo Viejo Como te antes ¿Ve? Mira un gatillo Un gatillo Un gatillo Ya así está bien Ya así está bien Así está bien Mami ya casi está bien No mami Eso de los pies Es de los pies Mi pies Mi pies Cuando nazca semisemio Lo vamos a subir Allá Mira Yo la pucho Yo la pucho Yo la pucho Pero yo Yo al otro Y tú al otro Así que van a Así que vas a tener Dos manos Mami que ya escucharon Su corazoncito Sí Pero no lo vimos Ya vámonos Ahorita que se paren Ya los columpios Ya se vienen A ver Ábrelo Comadre Ay Dios mío Ya me hacía falta Sentirme bañadita Porque ya me quería Venir a acostar Y bueno Ustedes ya vieron Que ya le entregué El sobre A mi comadre En donde nos dice Que si va a ser Niña O va a ser Niño Este Y nosotros Ahí de que A ver Ábrelo Como para ver Su reacción De su cara Pero no No lo abrió Porque yo dije Si lo abre O sea Nomás estábamos Bromeando Porque yo dije Si lo abre Si voy a saber Que es O sea Por su cara Por la reacción Que vaya a tener Como si voltea a ver A Luis O voltea a ver A mí O no sé Entonces Este dije No no te creas Es broma No 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 creamos que lo abriera Ahí delante de nosotros Porque si no Pues qué chiste Ya quiero saber Yo ya quiero saber Qué va a ser Porque pues ya quiero Como que empezar A comprar algunas cositas Este De todas maneras Uno nunca está listo O sea Como que ya La misma circunstancia Te va diciendo Qué necesitas Y así Si quisiera Empezar a comprar Como cajitas de pañales Porque es lo que Pues lo que Se necesita Sí o sí A fuerza Sea lo que sea La verdad es que yo Sí tengo mis sospechas De qué es Porque o sea No me quiero sentir Como que Uy la experta en hijos Para expertas Mi abuelita O sea Mi abuelita Tuvo 12 hijos 12 Imagínense Y yo con 2 Ya me quiero sentir Como que la experta Bueno pero Sí hicieron diferencia El embarazo de Iker Y el embarazo de Jimena Como para distinguir Más o menos Qué eran Pero No quiero decir O sea Yo quiero quedarme Con mis sospechas Porque de hecho Luis también me pregunta ¿Tú tienes sospechas De qué es? Y le digo Sí, sí tengo Pero no te las voy a decir Y los niños También me preguntan Pero los niños me dicen Que qué quiero que sea Y pues Sinceramente Como soy feliz Con lo que sea Porque Es lo que les digo Si yo ya tuviera Dos niños Obviamente tendría Como la ilusión De una niña Y si tuviera ya Dos niñas Tuviera la ilusión De un niño ¿Saben cómo? Y aunque fueran Puros niños Y aunque fueran Puras niñas De verdad Ningún Ningún hijo Se parece Se los digo Porque yo tengo Cuatro hermanas Somos cinco Mi mamá Tiene Once hermanas O diez Es que tiene Solo un hermano Entonces Todos Todos tienen Personalidad diferente Carácter diferente Gustos diferentes Nadie se parece Pero pues ya saben Como por nada más Como decir Ah es niño Es niña ¿Saben cómo? Por ejemplo Yo siento Que mi mami Si se Quedó Con esa espinita De qué se sentiría Tener un niño Y yo ahorita Le doy gracias a Dios De que no tuve hermanos Porque yo dije No sé Qué se sienta Tener una cuñada ¿Saben? Este O sea Como por parte De un hermano Entonces Como que si digo Ay qué bueno Que no tuve hermanos La verdad A ver La Prín Les quiere decir algo Ay que les quería decir Que Que mañana la voy a llevar Al doctor Porque esta niña No quiere comer No Mañana la tengo que llevar Sí porque Imagínense Algún día la llevo Al parque Y allá se me desmaya Eso va a pasar Pero bueno Ya nada más Queda esperar Tener paciencia Y ver que Que nos esperan A ver Niña ¿Crees que niña? La Prín Desde un principio Su hermanita Y que desde un principio También dijo Que su hermanita Entonces Veremos Veremos Ya me voy a dormir Dejen Este Porque necesito Descansar Necesito ya Por favor Cerrar mis ojitos Y Roncar Roncar Mucho Ay porque ya Estoy en ese tiempo En el Yo Fíjense De Iker Como hasta los cinco meses Pude Yo siempre duermo Boca abajo Para poder descansar Tengo que dormir Boca abajo Y hasta como los cinco meses Todavía Como que Soporto Estar boca abajo Y Ahorita Ay es que ni sé Ni cuántos meses Tengo Ya ven que El embarazo Lo miden Como por semanas Y como Yo tenía mis cuentas Y el doctor Tenía otras cuentas Ya no sé ni cuándo Ya no sé ni cuánto Pero Más o menos como Unas Diecisiete semanas Pienso yo Este Y ya de repente Ya no aguanto mucho Estar boca abajo Ya necesito estar De lado Muy muy de lado Mucho Así casi como la mitad De la panza Así como que en la cama Pero ya no tolero mucho Ya como que ya se me hace Ya la bolita No me deja Si ya necesito descansar Porque si no Mañana Mañana será otro día Buenas noches